La Octava, 8.1 TV, la televisión de Grupo Radio Centro. Clasificación A, apto para toda la familia. La Octava Noticias con Luisa Cantú. La Octava Noticias con Luisa Cantú. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, resaltó que la movilización aquí en la capital transcurrió de manera pacífica. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que está ante una verdadera extorsión mediática criminal. Esto luego de la filtración de supuestos audios sobre el caso de su ex cuñada, Alejandra Cuevas. Y se encuentra en nuestro país José Manuel Álvarez Bueno, ministro de Asuntos de Gobierno de España. Está en una reunión con senadores. En esa reunión afirmó que la relación entre su país y México no se va a romper nunca. Y de hecho, ya en estos instantes, después de haber estado con senadores, se encuentra reunido con el secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, Marcelo Ebrard Casahubón. México va a enviar un segundo vuelo a Rumania con el fin de rescatar a los conacionales evacuados de Ucrania. Se espera que el avión de la Fuerza Aérea Mexicana salga en unas horas. Ahora sí, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos al 88.1 de Frecuencia Modulada. Muchas gracias a quienes nos ven y nos escuchan a través del 8.1 de Televisión Abierta. Muchas gracias también a quienes nos ven y nos escuchan en nuestro canal de YouTube. Información día a día. La octava noticias con Luisa Cantú. Criterio, compromiso, coyuntura, veracidad, investigación, periodismo profesional. La octava noticias con Luisa Cantú. Comenzamos. ¡Mujer, hermana, y de verano te ama! Con imágenes de las manifestaciones que hubo ayer aquí en la Ciudad de México, así arrancamos los sonidos, también los escuchó usted en el 88.1. Es la manera de comenzar este miércoles 9 de marzo. Son voces de las más de 75.000 mujeres que ayer marcharon en el contexto del Día Internacional de la Mujer. Aquí en la Ciudad de México se llevó a cabo una manifestación multitudinaria. El objetivo, alzar la voz para exigir un alto total a la violencia de género. De acuerdo con las autoridades capitalinas, hubo en total 40 atenciones médicas y 8 traslados a hospitales. Hubo entre ellas 6 policías lesionadas y 2 civiles. Las dos civiles resultaron heridas por la caída de una estructura de vidrio y metal en el Metro Hidalgo. Por lo pronto, vayamos a la crónica de todo lo que sucedió este 8 de marzo. Allí estuvo mi compañera Ilse Aguilar y es quien nos presenta esta crónica. Estuve en mi casa por parte de mi expareja. Me golpeó, rompió mis cosas con un cuchillo, me agredió, me pisó mi rodilla, me dejó golpeada. Y pues ya le puse una denuncia, solamente quiero difundir mi caso para que a mí no le pase lo mismo que a mí. Denuncias como esta se replicaron este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, donde ellas se apropiaron de sus calles, de sus espacios. Con una alta participación en la Ciudad de México, 40 mil mujeres a lo largo del día se congregaron en el Ángel de la Independencia y en el Monumento a la Revolución, para marchar rumbo al Zócalo. Incluso desde Puebla, Estado de México y Veracruz, viajaron mujeres y niñas para demostrar su sororidad y responder al presidente. Gestos de paz y amor se hicieron presentes, como las flores que manifestantes se entregaron a mujeres policía. Bueno, nosotros portamos flores porque estamos simbolizando la paz, la paz en todo México. Y bueno, pues también la paz y la no violencia contra las mujeres, por eso traemos flores. ¿De dónde vienen? De aquí, de la ciudad. Pero también fue la oportunidad para que madres víctimas de desaparición y feminicidio pudieran repartir fichas de búsqueda y exigir ser visibles para las autoridades y no una cifra más. Lo que queremos es que haya justicia y no haya una más. Ya no queremos más desaparecidas, ni secuestradas, ni violadas. Que las fiscalías se fijen más en esto, porque ya no queremos más hijas desaparecidas. Madres acompañadas de sus hijas e hijos también exclamaron por sus derechos laborales, educativos y de salud. Gritaron por las que ya no están. Me motiva la igualdad, me motiva mi hija, me motiva mi mamá, me motiva lo que yo he vivido. Y que todas las mujeres tengamos derecho, que no seamos rebajadas, que no seamos maltratadas, violentadas. Eso es lo que me motiva. Con imágenes de Jocelyn López, para la octava, Yadira Rodríguez, Elia Almanza e Ilse Aguilar. ¡Ni una más! 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 Fueron decenas de imágenes las que se volvieron memorables durante la marcha por el 8M. Entre ellas viene a la memoria la de un grupo de policías del grupo Atenea. Es el grupo femenil de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se unió a la marcha de las féminas. Policía consciente se une al contingente. Fue lo que corearon las oficiales mientras recibían los aplausos de las manifestantes. Aquí, el momento exacto de la ovación. Policía consciente se une al contingente. Policía consciente se une al contingente. Era gritado por una policía del agrupamiento Atenea. Lo comento para nuestros amigos en el 88.1 de FM. En tanto, esta mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer el balance de la marcha de ayer en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Resaltó que fue una movilización pacífica. Sí, con algunos episodios aislados, pero que no mancharon la marcha. Así lo dijo. Y realmente fueron miles de mujeres, también hombres, pero principalmente mujeres quienes marcharon de manera pacífica. Creo que hay que felicitarnos por esto. Fueron alrededor de 75 mil, se estima, esa es la información de Secretaría de Gobierno y Seguridad Pública, Seguridad Ciudadana, que hacen este conteo. Hubo algunos episodios. Creo que fue bueno también que inclusive en muchos momentos de la manifestación o de las manifestaciones, vimos cómo estos grupos que normalmente causan violencia o que tienen objetos peligrosos, fueron aislados, inclusive por la propia manifestación. Creo que eso fue bueno. Eso es lo que dijo la jefa de gobierno. Mientras que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que si bien hubo algunos incidentes, las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer en realidad transcurrieron en paz prácticamente en todo el territorio nacional. El primer mandatario recalcó que no hubo represión. Se garantizó el derecho de manifestación y tampoco hubo situaciones que lamentar. Así lo mencionó. Transcurrieron en paz en todo el país. Tuvieron algunos, vamos a decir, incidentes, pero merecen y desde luego tienen todo el derecho a ser felicitadas las mujeres que luchan por esta causa justa de que no haya maltrato a las mujeres y mucho menos feminicidios. Fue una marcha en el caso de la ciudad numerosa, ordenada, pacífica, y esto se reprodujo a nivel nacional. No hubo represión. Se garantizó el derecho de manifestación y no hubo, repito, desgracias. Qué lamentar. Por cierto, tras los daños que ocurrieron ayer en las marchas en el Palacio de Gobierno de Nuevo León, el gobernador de ese estado, Samuel García, informó mediante un video que él se hará responsable y que cubrirá con su dinero, con dinero de su bolsa, los gastos de la reparación. Sin embargo, destacó la participación de mujeres que se manifestaron en paz y reconoció que los daños no borran ni manchan la lucha que están dando las mujeres y las niñas. Esto fue lo que comentó. Pero quiero decirles que no se preocupen. Que esos vidrios, que esas puertas, que esas paredes se van a arreglar, las vamos a pintar. Y que no se van a pagar esos impuestos, me hago responsable y lo voy a pagar de mi bolsa y me haré cargo de que todo quede exactamente como estaba. Recuerde que las conmemoraciones, las exigencias por el 8M no han concluido. Si bien ayer fueron los días de las marchas y de las manifestaciones, este 9 de marzo la convocatoria fue para que, así como ocurrió hace dos años, se haga sentir la ausencia de las mujeres en los diferentes ámbitos, no solamente desde la vida en casa, sino incluso en la vida laboral. Ya sabremos más adelante, por supuesto, cómo fue de exitosa o no dicha convocatoria para otra jornada más de un día sin nosotras, este 9 de marzo. Por lo pronto, cambio de tema. Esta mañana, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que se encuentra ante una verdadera extorsión mediática criminal. Esto luego de la filtración de supuestos audios en los que el fiscal, más bien de audios en los que supuestamente el fiscal habría tenido acceso al proyecto del ministro de la Suprema Corte, del ministro Alberto Pérez Dayán. Recuerde, ese proyecto tiene relación con la situación jurídica de Alejandra Cuevas Morán, a quien acusa Gertz Manero del homicidio de su hermano por falta de cuidados, su hermano Federico Gertz Manero. En una entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leiva, el fiscal general de la República, subrayó que no tiene pensado renunciar a su encargo y advirtió más bien que hará lo necesario para obtener justicia por la muerte de su hermano. Así lo mencionó. El próximo miércoles o jueves, cuando se defina la fecha, ¿asistirás al Senado? Sí, por supuesto. Mira, Ciro, yo tengo la obligación de retirar cuentas al Senado, que fue el grupo que realmente me nombró y me dio este cargo. Por supuesto que con muchísimo gusto yo voy a estar ahí. Con esto damos por sentado que no pasa por tu cabeza renunciar al cargo del fiscal general de la República. Mira, Ciro, no solamente no pasa por mi cabeza, yo creo que en este asunto tenemos que enfrentar una realidad que está teniendo ya unas consecuencias muy desagradables. Yo siento que estamos frente a una verdadera extorsión mediática criminal. Déjame repetirlo, extorsión mediática criminal para poder pinchar al fiscal porque está atentando contra intereses espurios de grupos a los que estamos investigando, a los que estamos llevando a proceso, a los que hemos logrado no solamente procesar, sino mantenerlos en la cárcel y que son verdaderamente, los tiene indignados y han encontrado una manera de juntar y hacer una estructura de fuerza que es una extorsión clarísima. ¿Qué se buscaría con esto que llamas verdadera extorsión mediática criminal? ¿Derrumbarte emocionalmente o qué, Alejandro? Por supuesto, primero derrumbarme emocionalmente. Segundo, descalificarme de tal manera que no tenga mi autoridad moral para poder cumplir con mis tareas y poderlos procesar. Acabamos de tener un ejemplo clarísimo, Ciro. Grupos de individuos que a través de despachos se dedican a promover una serie de delitos y que ahora obtienen y vuelven a obtener tiempo para poder establecer un periodo de linchamiento que los inmunice de lo que van a tener que finalmente enfrentar ante un juez. Eso no tiene remedio. Acerca de estas declaraciones del Fiscal General de la República, se refirió hoy en entrevista con mi colega Carmen Aristegui, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que la connotación es determinante y que le preocupan las expresiones a esos niveles. Esto fue lo que mencionó. Que a mí me preocupó bastante porque él habla de una verdadera y mediática extorsión, dice una extorsión mediática criminal y creo que es una frase dura, es una frase que tiene un alto contenido y que es parte de lo que nosotros tendremos que ver con él. Por su parte, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, volvió a hablar del caso del fiscal Gertz Manero y reiteró que él puede permanecer en el cargo a pesar de estos audios que se han filtrado. También hizo un llamado a no querer resolver este tema con posturas políticas, sino por los causes que establece la ley. Por último, mencionó que dicho asunto será resuelto, debe ser resuelto, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí sus palabras. Pienso que sí, porque se tiene que proceder de conformidad con la ley y entiendo o tengo la información de que sobre este asunto va a intervenir la Suprema Corte. Va a resolver, sí, pero esa es una postura de tipo política. Acerca de la revocación de mandato, este miércoles el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados se presentó como tercero interesado para rechazar una controversia constitucional que había interpuesto precisamente la Cámara de Diputadas y de Diputados en contra de la aplicación de la ley en materia de revocación de mandato. El coordinador emesista Jorge Álvarez Maínez fue quien interpuso el 17 de febrero una queja ante el INE para que aplicara medidas cautelares en contra de gobernadoras, gobernadores y de todo el grupo parlamentario de Morena en el Senado. Vámonos al estado de Querétaro. Hablar por lo menos de lo ocurrido en el estado de Querétaro. La Fiscalía General de Justicia de la entidad dio a conocer el día de ayer que fueron 14 las personas detenidas hasta ayer habían sido 14 las personas detenidas por la riña que ocurrió el sábado pasado en el estadio La Corregidora. La dependencia informó que una de las de los detenidos, una de las órdenes de aprehensión se cumplimentó gracias al apoyo de una mamá porque la mamá llevó a su hijo ante la policía de investigación por eso es que pues de alguna o de otra manera el presidente incluso habló del asunto pero ¿qué le parece si mejor escuchamos el testimonio de la madre que llevó a su hijo ante la justicia? Ayer fueron a catear mi casa, él no estaba en mi casa, pues me dijeron que ahí los policías me dijeron que por lo más opcional es que si él se comunicaba conmigo pues que lo entregara para bien de él y bien de nosotros entonces pues él llegó hace rato, yo platiqué con él entonces yo le dije ¿sabes qué? le digo las cosas están así y así, vámonos te voy a llevar a la fiscalía no me dijo nada, lo aceptó todo, me dijo que sí y aquí estamos, aquí estoy yo pues ahora sí que cada persona que tenga datos que sirvan aquí para la fiscalía para nuestros hijos o hijos propios de las personas a lo mejor que están aquí pues que se acercaran a, pues como lo hice yo me está rompiendo el corazón, estoy deshecha pero no hay de otra no hay de otra, aquí estoy y estoy con él En este marco la fiscalía de Querétaro ha hecho pública la ficha de búsqueda de 14 implicados más en la riña ocurrida en la corregidora se precisa que en total hay 28 órdenes de aprehensión 14 hombres fueron detenidos ya sobre las 14 personas que permanecen libres la fiscalía estatal informó que tienen órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio en grado de tentativa violencia en eventos deportivos y apología del delito si usted ubica alguno de ellos nuestros amigos de YouTube y del canal 8 pues denúncielos por favor ante las autoridades revise también para nuestros amigos que nos escuchan en el 88.1 nuestras redes sociales ahí encuentra estas imágenes para que pueda usted cuadriugar por cierto la fiscalía de Querétaro dio a conocer que seis de las personas detenidas fueron ya vinculadas a proceso y por lo tanto se encuentran con prisión preventiva justificada se detalla que en el caso de dos imputados de homicidio en grado de tentativa su defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional para determinar su situación legal por lo que se retrasó su vinculación a proceso y esta mañana el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador dijo que fueron dados de alta ya todas las personas que resultaron heridas por esos hechos violentos del sábado pasado en el estadio La Corregidora a excepción de una sola persona que se encuentra un joven de 22 años que se encuentra en estado grave así lo reveló el propio presidente que afortunadamente ya están dados de alta ya les dieron de alta a todos los heridos que sólo queda uno en gravedad pero con muchas posibilidades de salvarse ese es el informe de hoy en la mañana que es lo que más importa yo creo que a todos nos importa pero a las autoridades mucho cuando hay una desgracia lo que uno quiere es que no haya muertos estoy contento de que no hayan perdido la vida que se estén salvando los heridos eso es lo que más me importa de todo la vida aunque sea de una entonces ya también el gobernador con las autoridades de Querétaro están actuando ya tienen detenidos a más de 10 Estados En Baja California fueron vinculados a proceso tres de los presuntos autores intelectuales y materiales del asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez durante la audiencia el juez de control expuso el móvil y describió con base a las investigaciones cómo se planeó el crimen del comunicador asimismo el juez otorgó un plazo de seis meses para realizar las investigaciones complementarias del caso En Puebla durante la madrugada de este miércoles nueve personas, seis hombres y tres mujeres fueron asesinadas por un grupo armado en el municipio de Atlixco ante estos hechos el gobernador del estado Miguel Barbosa informó que de acuerdo a las primeras investigaciones el crimen se trató de un presunto ajuste de cuentas fue una ejecución entre bandas de personas que llegaron a Atlixco a cometer delitos de narcomendor y muchas otras cosas En la Ciudad de México un juez de control vinculó a proceso a Miguel N. presunto responsable del feminicidio de la conductora y modelo Michelle Simón El juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria Asimismo, el órgano autónomo informó sobre la aprehensión de Diego N. presunto segundo implicado en el feminicidio En Sinaloa, el Congreso del Estado aprobó ayer la ley que permite la interrupción legal del embarazo hasta las 13 semanas de gestación Con 28 votos a favor 2 en contra y 9 abstenciones Sinaloa se asumó a la Ciudad de México Oaxaca, Veracruz, Hidalgo Baja California y Colima como los siete estados en despenalizar el aborto Vamos con otras cosas Ayer con 74 votos a favor 20 en contra y 12 abstenciones el Pleno de la Cámara de Senadores ratificó el nombramiento de Quirino Ordaz como embajador de México en España A pesar de la advertencia de que sería expulsado del PRI y aceptaba el nombramiento del gobierno federal el ex gobernador de Sinaloa rindió protesta prácticamente de inmediato Este es el momento justo Señor embajador le pregunto protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido mirando en todo por el bien y la prosperidad de la unión Si así no lo hiciera que la nación se lo demande Felicidades señor embajador Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador por cierto expresó su agradecimiento por el beneplácito que el gobierno de España otorgó para Quirino Ordaz subrayó que Ordaz Coppel hará un muy buen trabajo en este nuevo encargo Yo agradezco que le dieron el beneplácito al nuevo embajador de México en España Quirino Ordaz ya está también aprobado por el Senado mexicano ya tenemos un nuevo embajador y él va a hacer un buen trabajo Sigamos hablando de España porque está aquí en México José Manuel Álvarez Bueno ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de España por la mañana el diplomático se reunió con el nuevo embajador de México en España Quirino Ordaz Coppel así como con legisladores del Senado de la República en el recinto de reforma Álvarez Bueno enfatizó que la relación México-España es sólida no se va a romper porque más de 175 mil españoles radican en México y 30 mil mexicanos viven en España Destacó también los lazos comerciales que existen entre ambas naciones así lo hizo Nosotros abogamos por una consolidación de un marco que dé seguridad que dé seguridad jurídica a nuestros ciudadanos a nuestras empresas que dé también seguridad a la Unión Europea y ahí desde luego cuentan conmigo cuentan con el gobierno de España ese acuerdo global Unión Europea-México tiene que ser una realidad En el marco de la gira de trabajo en México de este ministro de Asuntos Exteriores de España José Manuel Álvarez esta mañana el presidente López Obrador aclaró que la pausa que proponía en la relación de nuestro país con España se refería específicamente a detener las afectaciones que generan a la nación empresas españolas como Iberdrola Repsol y OHL por lo pronto hace algunos momentos se llevó a cabo el mensaje inicial del encuentro entre el canciller Marcelo Ebrard y José Manuel Álvarez bueno para tener todos los detalles al respecto establezco contacto con mi compañera Bianca Aguirre bienvenida Bianca muy buenas tardes infórmanos por favor claro que sí muy buenas tardes qué gusto saludarles José Manuel Álvarez bueno quien es ministro de asuntos exteriores de España y el canciller Marcelo Ebrard anunciaron que pondrán en marcha la comisión binacional para atender los diversos temas de la agenda bilateral como inversiones comercio educación cultura política ciencia entre otros por su parte José Manuel Álvarez afirmó que a México y España lo reúnen las relaciones entrañables casi personales y que México es el país más eurocompatible también recalcó que sin duda México es su principal socio económico en Latinoamérica y es que hay 7 mil empresas españolas aquí radicadas que generan 300 mil empleos directos en torno a un millón indirectos además de que son el segundo inversor en México del mundo también hay que recordar que el secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard señaló que el futuro de la relación entre México y España es promisorio y que comparten una agenda en la que destacan temas como el orden multilateral la democracia la defensa política exterior feminista así como la cooperación así que esto es lo que se desprende Carlos esta tarde de la Secretaría de Relaciones Exteriores antes de despedirme de ti mi querida Bianca Aguirre vamos a escuchar parte precisamente porque tenemos un sonido en relación con esta información que nos has presentado producción por favor claro que sí España no cejará en su empeño de que ese acuerdo global Unión Europea México que es tan beneficioso para ambas partes entre en vigor lo antes posible México es uno de los países más eurocompatibles del planeta esa relación es una relación natural igual que la relación entre España y México es una relación fraternal la relación entre México y Europa debe ser una relación natural y por lo tanto ahí van a encontrar a España apoyando esos esfuerzos y también empezaremos las tareas para poner en marcha la comisión binacional que nos permita seguir marcando hitos como el de hoy y que permitan acompañar esa relación que a nivel personal a nivel de las sociedades civiles de nuestros dos países no hace sino acelerarse año a año Bueno ahí escuchamos al canciller del reino de España Bianca Así es nada más recalcar ya por último que durante la mañana durante su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador también anunció que se va a reunir justamente con Claudia Seymour jefa de gobierno capitalino así que estaremos muy al pendiente de todo lo que pueda suceder durante ese encuentro Gracias Bianca Aguirre Gracias excelente tarde A 14 días del inicio de la invasión rusa a Ucrania este miércoles en Twitter el presidente Volodymyr Zelensky denunció un ataque aéreo ruso en contra de un hospital en Mariupol le leo textual ataque directo de las tropas rusas al hospital de maternidad gente bajo los escombros niños bajo los escombros esto es una atrocidad ¿cuánto tiempo más el mundo será cómplice de ignorar el terror? cierra el cielo inmediatamente detengan los asesinatos de inmediato tienes poder pero parece que estás perdiendo la humanidad eso es lo que escribió Volodymyr Zelensky les platico a nuestros amigos en el 88.1 de FM que estamos presentando imágenes precisamente de ese ataque al hospital y evidentemente pues las imágenes lo que muestran son edificios en ruinas este miércoles por cierto Ucrania abrió seis corredores humanitarios para evacuar a los civiles tras pactar una tregua con Rusia la viceprimer ministra Irina Bereshuk explicó que los corredores operarán entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche hora local por su parte el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky anunció tras el acuerdo que miles de civiles serán desalojados para trabajar serán desalojados de su trabajo para desalojarlos y serán alrededor de 18 mil personas de la capital de Kiev y de ciudades próximas todas ellas asediadas esta es la voz de la viceprimer ministra Irina Bereshuk instamos a las fuerzas armadas de la federación rusa a cumplir con sus compromisos y cesar el fuego de 9 a 21 horas como habíamos concordado estaré reportando todos los detalles futuros confíen solamente en las fuentes oficiales proveídas por nuestro gobierno eso fueron las palabras precisas de la viceprimer ministra por otro lado este miércoles la portavoz de la cancillería rusa María Sarajova dijo que las centrales atómicas de Chernóbil y de Zaporilla ambas se encuentran en Ucrania fueron tomadas con la finalidad de impedir provocaciones nucleares por parte de Kiev esta mañana el secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard Casabón anunció que nuestro país enviará un segundo vuelo a Rumania el objetivo rescatar a los con nacionales que han sido desalojados desde Ucrania en Palacio Nacional y durante su conferencia de prensa matutina el presidente López Obrador dijo que en este viaje también se rescatará personas de otras nacionalidades como ocurrió durante el primer vuelo además de que se enviará ahora sí ayuda humanitaria añadió que también se está trabajando para dar facilidades a los mexicanos que viven en Rusia y que quieren regresar a nuestro país así lo dijo para traer a mexicanos y también a latinoamericanos que no tienen cómo regresar a sus países eso lo estamos haciendo y ayuda humanitaria para refugiados para quienes ya están en campamentos y necesitan apoyos si se puede llegar a México desde Moscú si se puede porque quedaron unos turistas rusos en Cancún y los están recogiendo y si tienen que hacer un rodeo pero si llegan entonces en el caso de que se necesite se necesite ir a buscar a mexicanos que están en Rusia podríamos hacer lo mismo que estamos haciendo para traer a los mexicanos de Ucrania igual la misma de regreso a nuestro país vayamos ahora a un resumen metropolitano con Octavio Ojeda bienvenido Octavio buenas tardes infórmanos por favor qué tal Carlos un gusto en saludarte efectivamente ha sido una jornada muy tranquila este día comparación de ayer y déjenme informarles que desde alrededor desde las 9 de la mañana un grupo de manifestantes del sindicato independientes de trabajadores del colegio posgraduados que pertenece a la universidad de Chapingo marcharon desde la avenida Cuauhtémoc el eje 1 poniente y el viaducto presidente Miguel Alemán hacia las instalaciones de la secretaría de la reforma rural que está ubicada sobre la avenida Emiliano Zapata el eje 7 sur para demandar el aumento salarial a los trabajadores que ellos no aceptan un 3.5 por ciento sino un 7 por ciento de aumento por lo que hasta este momento continúa cerrada esta importante avenida a partir de la avenida universidad por rumbo hacia esta dependencia federal asimismo también hace unas horas se llevó otra manifestación esta en la zona norte del Valle de México sobre la avenida Jesús Reyes Heroles en el municipio de Tlanepantla Estado de México donde transportistas de diferentes corporaciones intentaron bloquear esta avenida a la altura del Panteón Jardines del Recuerdo ellos solicitan a las autoridades de la entidad del Estado de México que los apoyen porque ya que según ellos mencionan que son extorsionados por elementos policíacos que les cobran multas que les siembran para que ellos puedan pagar alrededor de 15 mil pesos o más y los dejen trabajar pues así hasta este momento aquí en las inmediaciones de la Victoria Alada como podrás observar en estas imágenes de mi compañero Ulises López continúan las vallas metálicas resguardando este lugar donde ayer fue escenario importante en conmemoración del Día Internacional de la Mujer que sirvió para marchar con rumbo hacia el Zócalo Capitalino aquí en la zona centro del Valle de México con el color natural de las diferentes jacarandas que hay alrededor de este lugar aquí en el Ángel de la independencia de momento la información Carlos hasta aquí mi reporte gracias Octavio Ojeda muy amable hasta luego buena tarde excelente tarde también para ti gracias Octavio Ojeda y a todo nuestro equipo de reporteros urbanos que se encuentran desplegados en el Valle de México para mantenerlo bien informado a usted tiempo de que hagamos un paréntesis en la información pero no se despegue ya volvemos con más noticias para usted esto es la octava noticias con Luisa Cantú vamos y venimos la octava noticias con Luisa Cantú regresamos las noticias comienzan desde muy temprano en Aristegui en vivo bueno vamos aquí presentado en estos últimos días como usted sabe un espacio que te informa con profesionalismo periodístico y además te muestra la actualidad de México y el mundo a través de las diferentes mesas de análisis que complementan diariamente este interesante informativo matutino Aristegui Noticias lunes a viernes 7 a.m por la octava ¿qué es la octava? somos periodismo con credibilidad un medio informativo digital que despliega sus contenidos en las principales plataformas sociales los cuales impactan cada mes a cerca de 200 millones de personas nuestro contenido multimedia de noticias análisis y opinión generan alrededor de 30 millones de reproducciones al mes y gracias a ti actualmente somos una comunidad de 1 millón 400 mil personas que siguen nuestras redes no solo eso somos también Noticentro uno de los podcast más escuchados de América Latina con más de 4.5 millones de descargas al mes pero sobre todo somos un equipo un equipo que sigue construyendo e informando en la era digital recuerda la octava es tuya ¿qué es la octava? sigue la información el análisis y el debate donde estés suscribiéndote al canal de la octava en youtube escanea el código sigue la información en la estás viendo la octava noticias con Luis Zacantú sigue nuestra programación por televisión en la octava en el canal ocho de tu televisión estás viendo la octava noticias con Luis Zacantú sigue nuestra programación por televisión en la octava en el canal ocho de tu televisión estás viendo la octava noticias con Luis Zacantú sigue nuestra programación por televisión en la octava en el canal ocho de tu televisión estás viendo la octava noticias con Luis Zacantú sigue nuestra programación por televisión en la octava en el canal ocho de tu televisión estás viendo la octava noticias con Luis Zacantú sigue nuestra programación por televisión en la octava en el canal ocho de tu televisión estás viendo la octava noticias con Luis Zacantú sigue nuestra programación por televisión en la octava en el canal ocho de tu televisión estás viendo la octava noticias con Luis Zacantú sigue nuestra programación por televisión en la octava en el canal ocho de tu televisión estás viendo la octava en la octava en el canal ocho de tu televisión estás viendo la octava la octava noticias con Luis Zacantú sigue nuestra programación por televisión en la octava en el canal ocho de tu televisión estás viendo en el canal ocho de tu televisión estás viendo la octava noticias con Luis Zacantú sigue nuestra programación por televisión en la octava en el canal ocho de tu televisión estás viendo la octava noticias con Luis Zacantú sigue nuestra programación por televisión en la octava en el canal ocho de tu televisión estás viendo la octava noticias con Luis Zacantú sigue nuestra programación por televisión en la octava en el canal ocho de tu televisión estás continuamos gracias por continuar con nosotros este nueve de marzo tenemos más información ya se cumplen dos años el segundo aniversario de la declaración de la pandemia y en ese contexto Antonio Guterres el secretario general de la organización de las Naciones Unidas advirtió que la pandemia por coronavirus todavía no ha terminado es más podría alargarse aún más por la escandalosa desigual distribución de vacunas porque es escandalosa la distribución de vacunas y es que señala las posibilidades de más variantes de más confinamientos de más dolor y de más sacrificios en cada país continúa latente subrayó que debido a las medidas sanitarias el desarrollo rápido de la vacuna y su distribución en muchas partes del mundo han podido controlar la pandemia no obstante sería un error pensar que esta ha terminado balance con Mauricio Rodríguez con el ánimo de siempre y con el gusto de cada ocasión en la que nos encontramos le doy la bienvenida a Mauricio Rodríguez vocero de la comisión de atención a COVID-19 de la máxima casa de estudios Mauricio bienvenido ¿cómo estamos? muy buena tarde hola Carlos muy buenas tardes todo muy bien muchas gracias saludos a la auditorio qué gusto doctor Mauricio pues te parece bien si comenzamos platicando del semáforo verde en esta semana regresamos a semáforo verde prácticamente aquí en la capital del país y cómo está la situación en el resto del territorio nacional eso que significa doctor sí Carlos bueno esta semana 31 estados estamos en verde nada más quedó Querétaro porque justo se le desfasó la epidemia una o dos semanas que iba retrasada el pico que vimos aquí en Ciudad de México el 12 de enero ellos lo vieron un poquito más adelante el 19 de enero por ahí pero está todo el país ahorita con una reducción muy importante en los niveles más bajos de prácticamente de todos los indicadores de casos de hospitalizaciones esto es una buena noticia pero también nos podría dar la sensación de que ya no hay que cuidarse o de que ya hay que pues relajar algunas medidas y de ninguna manera debe de ser así precisamente con los semáforos verdes se reabren muchas más actividades aumentan los aforos y empieza la gente a ir ganando confianza día con día y eso puede generar situaciones de riesgo que nos podrían llevar a a lo que se está viendo ahorita por ejemplo en el Reino Unido si quieres ahorita ahorita platicamos del panorama internacional claro doctor Mauricio porque todo parece indicar que una nueva ola parece cernirse de manera particular del otro lado del charco pero antes de irnos para allá efectivamente comentábamos aquí el viernes pasado sobre esta llegada al semáforo verde y algunos amigos de la audiencia me preguntaban si ya se van a abrir nuevas actividades como lo dijo la propia jefa de gobierno pero ¿y el asunto del cubrebocas? ¿cómo le vamos a hacer? ¿eso qué significa que ya lo abandonamos? por favor doctor no al contrario precisamente en todas estas nuevas actividades que no se estaban llevando a cabo muchas escuelas muchos trabajos están aumentando los aforos en los eventos en los eventos culturales deportivos entonces es importantísimo mantener el cubrebocas sobre todo en esas situaciones de riesgo en los interiores al estar con gente de otros lugares en el transporte público no nos lo podemos quitar en las escuelas todos los que estén en las escuelas deben de traer el cubrebocas en los centros comerciales en los eventos donde se va a perder la sana distancia imagínate un concierto o un evento deportivo ahí todavía es importante que tengamos un tiempo más el cubrebocas para evitar que pudiera haber transmisión y que pudiera empezar de nuevo a circular el virus piénsenlo como que eran situaciones que no habían estado ocurriendo y ahora con esta nueva oportunidad de ocurrencia pues también se le abriría la puerta ahí al virus para que empiece a circular de nuevo claro doctor tengo que plantearte esta pregunta porque algunos expertos afirman que estaba haciéndolo muy bien México pero desafortunadamente tiene por allí un piecito del que cogea y tiene que ver con la vacunación de los niños en particular y aquí enlazo el asunto precisamente con que están creciendo las transmisiones los contagios en Hong Kong y en Reino Unido y lo que se está observando tú corrígeme doctor Mauricio Rodríguez es que precisamente la gente que se está contagiando es la que no está vacunada y aquí en nuestro país desafortunadamente creo que seguimos teniendo esa deuda por eso la preocupación doctor si en Hong Kong incluso en Nueva Zelanda está habiendo ahorita una actividad epidémica muy fuerte incluso se nota la diferencia entre esos dos países porque en Nueva Zelanda si vacunaron muy bien a todos los adultos mayores y en Hong Kong no y entonces en Hong Kong están teniendo una mortalidad muy alta de adultos mayores principalmente no de infantes ni de adolescentes en el Reino Unido también están empezando a haber un repunte probablemente porque se quitaron las medidas en las últimas semanas y eso volvió imagínate que quitas el cubrebocas en las escuelas y eso le facilita al virus la circulación entonces todavía no se ha planteado la vacunación de los menores de 12 años en México ya se está vacunando a los de 12 con comorbilidades y a los de 14 a todos los mayores de 14 es notable también que no se han alcanzado niveles altos de cobertura en los adolescentes faltan muchos adolescentes de vacunarse y falta que se defina en qué momento empiezan a vacunarse los menores de 12 con comorbilidades para después eventualmente ver si se puede implementar la vacunación en los menores de 12 ya generalizado que no es algo que urja ahorita pero que sí puede impactar sobre todo en la transmisión comunitaria del virus perfecto doctor Mauricio Rodríguez bueno pues entonces para evitar mayor prevalencia no dejemos de lado no tiremos no desechemos el cubrebocas eso de entrada mientras se actualiza y llegue el momento en que los niños también puedan ser vacunados no hay que dejar de lado el cubrebocas y doctor Mauricio Rodríguez platícanos por favor para concluir esta charla sobre un medicamento que acaba de ser aprobado por la Organización Mundial de la Salud pero tengo entendido pues genera controversia ¿no? Bueno la Organización Mundial de la Salud está actualizando las guías y la lista de medicamentos que se pueden usar para COVID incluyeron recientemente el varicitinib que es un medicamento que ayuda a modular la respuesta inmune de los pacientes cuando se están poniendo graves y se hicieron muchos estudios México participó en ellos donde se vio que sí funciona y que pues que es conveniente utilizarlo el punto aquí es justamente cómo se puede acceder a esos medicamentos quién los tiene dónde se consiguen igual que el Moldupiravir y el Paxoliv y todos los otros medicamentos que de pronto no queda claro cómo se van a incorporar a la práctica cotidiana del manejo de los pacientes con COVID ojalá haya disponibilidad de los otros antivirales del Moldupiravir y el Paxoliv para que se pueda disponer de ellos sobre todo en las personas inmunocomprometidas o las personas que requieren un tratamiento pues lo más oportuno posible pero México todavía no define eso esperemos también empezar a ver alguna definición de del uso de estos medicamentos perfecto doctor Mauricio Rodríguez pues por lo pronto muchas gracias por haber platicado con nosotros en este espacio que es el tuyo por supuesto y en esta ocasión pues a nombre de Luis Acantú muchas gracias por haber estado con nosotros Mauricio Rodríguez muchísimas gracias Carlos igualmente un abrazo y sigámonos cuidando cubrebocas ventilación sana distancia y con eso nos vamos unas semanas más entendido ya notado gracias al doctor Mauricio Rodríguez vocero de la comisión de atención a COVID-19 de la UNAM tiempo de que hagamos un paréntesis en la información pero quédese ya regresamos con más noticias para usted la octava noticias con Luis Acantú regresamos cierra tu día bien informado con el recorrido por los acontecimientos más importantes de los ámbitos local nacional e internacional para ponerte en contexto porque nuestro único propósito es informarte acompáñanos hoy y toda la semana en este espacio construido con el rigor periodístico del equipo profesional de la octava en contexto con Rubén Luengas lunes a viernes a las 9 de la noche en la octava poner nuestra postura nos lleva a la verdadera libertad ideológica los partidos políticos nos darán sus mejores maromas el octágono más que un foro una tribuna o un ring de boxeo verbal es un espacio para el debate y la discusión siempre constructivo te da los ratas te matan y te roban son más pinches ratas bueno o al menos es lo que aquí se pretende te incomoda que te digan radical soy radical y soy moderado acompáñenme a Gómez todas las noches de la semana en un literal todas las voces son escuchadas ya basta hoy vamos a desenmascarar a estos progresistas de ocasión el octágono lunes a viernes 8 pm por la octava no bajes la guardia sube el cubrebocas vacúnate y sigue con la sana distancia usar el cubrebocas es muy importante para evitar contagios pues el virus se propaga por el aire que respiramos la vacuna es un gran apoyo de inmunidad contra el COVID-19 vacunarte tiene altos porcentajes de efectividad contra el virus rompiendo la cadena de contagios evitar lugares aglomerados y respetar la sana distancia son igualmente métodos efectivos para evitar contagiarnos no bajes la guardia sube el cubrebocas vacúnate y sigue con la sana distancia te invitamos a que nos sigas a través del canal de youtube de la octava no te pierdas ninguno de nuestros contenidos noticiosos y de debate donde quiera que te encuentres a la hora que sea en el canal de youtube de la octava en tu celular tablet laptop smart tv en cualquier dispositivo suscríbete y se parte de nuestra gran comunidad de más de un millón de integrantes que por cierto sigue sigue creciendo siguenos también nuestras redes sociales por supuesto sigamos construyendo juntos en la era digital porque estamos más fuertes que nunca la octava es tuya la octava noticias con luisa cantú sigue nuestra programación por televisión en la octava en el canal 8 de tu televisión estamos por supuesto de regreso en la octava noticias yo soy Edgar Estrada y en el día internacional de la mujer la cantante Sasha Sokol levantó la voz y acusó públicamente al productor Luis De Llano de abusar de ella cuando tenía 14 años en sus redes sociales poste un mensaje que después se reforzó con un comunicado de prensa en el que señala mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad seguirá habiendo hombres como Luis De Llano desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que me pasó hay que destacar también que menciona que comenzó la relación cuando ella tenía 14 años y él 39 ella estaba en Vaselina y en Timbiriche y claramente era una niña cuando Luis le triplicaba la edad prácticamente la edad de su padre y la misma edad de su mamá así es que bueno pues Sasha señala que sabe perfectamente lo que hizo que es un delito lo que cometió Luis De Llano dice que escribió este texto llorando por lo que sucedió pero también llorando por lo que sigue sucediendo asume parte de lo que le corresponde señala la también actriz y dice no pienso hablar más de este tema porque hablo de esto ahora simplemente porque Luis de ya no es lo que señala Sasha y también hay que destacar que el mensaje de inmediato se hizo viral en redes sociales como muestras de apoyo de cantantes y tuvo resonancia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que a través de un tuit le dijo a la también actriz que deseaban atender la situación que reportaba en otra información algún día el penacho de Moctezuma regresará a México en la esperanza que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador por ello considera que debe ser una demanda permanente de los mexicanos sea quien sea el presidente y en su conferencia mañanera bueno pues destacó que gracias a la ayuda de otros gobiernos que son muy conscientes como Italia se han recuperado miles de piezas arqueológicas finalmente regresa después de la pandemia el festival gastronómico más importante de Latinoamérica Sabores Polanco 12 y 13 de marzo más de 75 restaurantes se reactiva la actividad restaurantera así lo dijo para la octava noticias precisamente su director Alejandro Garza así es que bueno pues este fin de semana tenemos este festival aquí lo que comentó Alejandro Garza me decía Germán González que es el presidente de la candidat que aproximadamente se calcula 10 o 15% restaurantes entre grandes medianos y pequeños cerraron en la ciudad de México muchas cadenas restauranteras de muchos restaurantes quitaron sus restaurantes menos productivos esos son miles miles de puestos de trabajo y miles de negocios que se perdieron y que hay que recuperar y es gracias a Sabores Polanco estará presente para ayudar a esta recuperación la información que tenemos Carlos gracias Edgar Estrada muchas gracias por la información de los escenarios gracias a usted por habernos acompañado aquí en la octava noticias con Luisa Cantú a nombre de la titular de este espacio yo soy Carlos Castellanos le invito para que se quede en la programación de la octava muy buen provecho muy buenas tardes información día a día la octava noticias con Luisa Cantú criterio compromiso coyuntura veracidad investigación periodismo profesional la octava noticias con Luisa Cantú extensión la octava noticias